Con Chope, con Chope, que tocaban el timbre, con Chope, y dice que el hombre igual, con Chope emocionado, era con Chope, era con Juan Chope, y yo empezando, en el cuarto con Juan Chope y yo, y ya llegamos y las maletas y yo, Chope le ayudo con las maleticas, papi, y yo llándole a las maletas a Juan Chope y todo, yo todo contento, echamos al cuarto, Chope si quiere yo le abro, venga, yo le abría, pues, Juan Chope, y yo, oiga, yo llamaba a Costa Rica, mami, estoy con Juan Chope, el Juan Chope, si mami, aquí está la par mía, está chingo y todo, y yo le contaba, oiga, se acaba de tirar un pedo, mami, y veras que rico huele, o sea, yo ya todo el mundo le contaba que estaba con Juan Chope y todo, imagínense, yo lo admiraba, entonces estoy ahí, y ya llegamos del cenario, y estaba Juan Chope tranquilo, y mi madre hablaba un montón, ah, no, hombre, ese tiempo, y bueno, solo me preguntaba a Jesús, bueno, me daba consejos, entonces tocaban la puerta, y estábamos nosotros ya acostaditos, descansando, la puerta, y yo iba a ver a Chope ahí, y yo decía, no me decía nada, solo me decía, solo me decía así, entonces yo, ah, Chope, están tocando, ah, bueno, todo lo mío, abría la puerta, oiga, Chope, es para usted, papito, ah, bueno, listo, entonces, ¿qué es? No, una comida que usted pidió, sí, entonces yo se la llevaba y se la ponía en el cuartico, listo, Chope, listo, estamos ocho veces acostaditos, ahí, media hora, ocho veces, entonces yo aquí, y volví a ver, me di una vez, hacía ocho veces, entonces yo me paraba ahí, pero ya yo estaba sintiendo algo raro, ya no, ya al tercer día, o sea, ya yo no me sentía cómodo, o sea, coro, era todos los días, ¿Usted no tenía el control? No, 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 exacto, todos los días hacía, eran siete días de concentración, al tercer día, era lo mismo, ¿verdad? Llamaban por teléfono, entonces llamaban por teléfono, y entonces el teléfono, un ejemplo, yo estaba en las dos camitas, estaba el teléfono a la par de OneChop, y yo estaba al otro lado, entonces Chope me volvía, son, están llamando, entonces ya yo conté, sí, Chope, yo dije, papi, espérense, todo incómodo, entonces yo, sí, el señor OneChop, le hablamos de ESPN, sí, un momentito, Chope es para usted, ESPN, o sea, a mí nadie me llamaba, entonces ya de una noche, ya de una noche, coro, yo he hecho leña, reventado en el cenario, y tras de eso ni jugaba, porque jugaba era Chope, entonces yo y Ana, ya todos reventaban la noche, once, once, ya los dos, y empiezan a tocar, ¿verdad? Y el teléfono, al mismo tiempo, las dos cosas, sí, y pregúntame, ¿dónde estabas? Entonces ya la cuarta noche, ya no me levanté, me hice el dormido, ya los otros tres días, ya me dormía yo, a la una de la tarde, yo dormiendo, y ella entendió, Chope, que hay que, pero fue muy lindo, porque aprendí de él, o sea, aprendí, ya aprendí a abrir la puerta, a concentrar el teléfono. Oiga, yo con OneChop, ya después le decía, no, mami, ya quiero que me pasen aquí con OneChop.